buenos días buenas tardes o buenas noches hay muy mala luz está súper nublado y yo tengo unas pintas que como para presentar el vídeo pero bueno empezamos con la segunda semana del calendario de adviento el vídeo anterior ha durado una eternidad así que voy a agilizar lo máximo posible para que éste no dure tanto a buscar el día 8 8 pues ha sido rápido tú ya sé lo que es esto y me gusta hay esta bolsa también muy bonita verdad es que va a salir directamente efectivamente si me pillé las dos pre bases de bell para probarlas en el calendario y ésta es anti smog primer dice que tiene extractos de la hoja semilla no me acuerdo muy bien de cannabis minerales marinos zumo de aloe vera y protección contra la polución cosa que está muy guay en un 95% natural no me acuerdo exactamente qué era lo que prometía así que lo iremos viendo seguramente no me espere hasta el martes para probarla sino que ya la vaya probando sobre todo por intentar dar más información en el vídeo el bombón del día 8 no pues creo que no me lo voy a comer ni lo voy a tocar he abierto un poquito para que vea que el de naranja y lo voy a volver a cerrar para quien venga mi casa y le guste de verdad perdona la cara pero es que estoy haciendo cosas como editar un vídeo que tengo que subir mañana día 9 he ordenado el piso me he puesto mascarilla para lavar el pelo entonces hoy es un día de es marmingo martes con sabor a domingo vamos a por el 9 día 9 está cambiado si día 9 ya lo tenemos vamos a buscar porque no tengo ni idea dónde está 9 grega o saca el papel y yo algo de kiko long lasting lip liner a alguien le sorprende que no me acordase oye pues es un color muy mono retráctil guay y el tono uy qué suavecito bastante guapetón me mola mucho buena elección maría del pasado a otro de fresa hoy porque no están todos los que salieron al principio ya está bueno ya sabemos cuál es no vamos a sufrir así que hasta mañana no preocuparse ayer me corté la rajita es mínima está ahí pero claro la tirita está se me levanta a dos por tres así que al final me he tenido que poner toda la mano es para adrapada no preocuparse vamos a poner bombón del día 10 día 10 tengo unas ganitas de que termine esa semanita hoy un momentazo bombón nuevo la alegría que alboroto otra muñeca piloto a ver qué es óscar cajú perduro imagino que es de chocolate y leche un bombón caja sorpresa chocolate con leche con un cremoso relleno de chocolate blanco mola esto me gusta un mogollón y vamos a buscar el regalo del día 10 día 10 no pesa nada máscara de pestaña quizás a estos son los pantalones de pijama que diré el otro día es una tela que me gusta muchísimo y la verdad que han sacado más veces no guay esto es un basiquísimo quería probarlo porque se me acabó el paint pot soft no si el paint pozo poco de mac para no reponer ese que cuesta más carito pues dije voy a hacerme con un long lasting que tengo un montón de otros colores rosa verde azul marrón rojizo otro verde pero no tenía el tono piel entonces esto es un producto que me gusta mucho que lo tengo en kiko desde hace bastante tiempo y que está muy muy chuli es muy cremoso el tono por si te interesas el 28 la idea de esto es para los días en los que no me quiero poner una sombra como hoy no que llevo una maravillosa sombra de una paleta preciosa tengo como mucho colorete hoy para los días que es lo que me quiero poner es un párpado desnudo pues mejorar el tono del párpado con esto prefiero hacerlo con esto hacerlo con corrector porque a mí el corrector me crea pliegues y es como demasiado pastoso y como yo prebase me tengo que ponerse o sí pues prefiero la prebase y esto que se difumina bien y se trabaja chachi pistachi lo probaremos al final del vídeo dice que dura ocho horas no transfer tenía muchas ganas muchas ganas de utilizar ya esto en mi día a día así que estoy very happy hasta mañana te enfocas gracias acabo de terminar de trabajar ni siquiera he comido pero necesito cositas bonitas este dom este no no es domingo maría este viernes porque no está siendo un día muy bueno la verdad y como no tengo altas expectativas en que la comida sea algo bueno bonito vamos a empezar por esta parte voy a empezar por el bombón madre mía como estaba guiando la luz es que hoy hoy no está siendo un día no y encima ahora en el pasillo hacer ruido claro que sí mi alma a ver un regalicho este lo había abierto ya creo que el de chocolate esto está rico ya estoy un poquito más feliz vamos a buscar 11 y otra vez un montón de luz no tengo ni idea de que era esto interesting son las pestañas magnéticas esto es una cosa que cuando yo me la compré no estaban tan tan de moda como ahora se están poniendo las pestañas magnéticas pero con delineador las que más auge tenían en ese momento eran las pestañas así en plan sandwich así que me cogí esa de catrille la verdad que ahora tengo ganas de probar las de delineador pero bueno por ahora pues voy a probar esta y esto sí que sí lo pruebo contigo el martes que para ti es hoy me mola venga ven ya estoy un poquillo más animada a comer hasta mañana día 12 ecuador del calendario una razón para que este día sea súper importante es esa y otra es que no se ve no llevo chándal y eso es porque tengo un acontecimiento social de hecho me acabo de lavar el pelo en 15 minutos vienen a recogerme y como ves pues no me he maquillado absolutamente nada como tengo lavar los dientes y demás el bombón no me lo voy a tomar pero vamos a ver cómo me ha tocado y ya me lo tomaré esta noche cuando vuelva y me creía que era una naranja hay puesto está muy listo ya tengo ganas de volver a tomármelo nombre no tengo ganas de estar con mis amigos y mi familia el 12 ya lo he encontrado yo que estaba ahí bicheando esta mañana está aquí vamos a ir súper rapidito el micro y no tengo ni idea de qué es muy chiquitita la bolsita no me acuerdo para nada guau guau tenía muchísimas ganas de probar los coloretes líquidos de mica revolution me lo voy a probar ahora además es un tono súper bonito me quería poner un colorete más subido rosa pero está igual no pasa nada lo pruebo hasta mañana lo siento que sea muy rápido pero es que no tengo tiempo el lado quien es pelirroja otra vez ayer me tenía no estaba nada previsto porque como viste ayer me la veo el pelo por la mañana y al final por la tarde noche pues me tenía día 13 vamos con el bombón este era el que tenía creo que una avellana curaría que éste no ha salido en el calendario pero yo sí que lo había probado está bueno de pasar que es totalmente chocolate aparte de avellanas me gusta cuando tienen algo más vamos al día 13 día 13 y voy a hoy otra vez el papelito fuera hoy esto está como enclastrado que he hecho a creer que ya cero que es algo muy grande muy grande de esto sí tenía sentido dos mascarillas pero así como enorme sabe una es de aloe vera que es el culín y mostwins está tipo culín no creo que la prevea ahora me la voy a dejar para un poquito más para adelante porque me puedo pues congelar y otra que es árbol de té reparadora y ante envejecimiento está así me mola estará utilizada no sé si en noche buena o en noche vieja seguramente y son de idc institute no me acuerdo exactamente en qué tienda la compré pero no estaba muy mal de precio y me apetecía probarla son de papelito de las que dejas unos cuantos minutos 15 minutos normalmente yo no estoy hidratación y iluminación tampoco una cosa loca pero está guay para un momento de relax a mí me ayuda mucho para eso y ya sólo queda un día antes de poder probarme todas las cosillas buena más que ya obviamente no me las voy a probar aquí como tal porque yo las uso sobre todo para eso por un momento de relax y no sería mucho relax y estoy grabando el resto de maquillaje si siempre vamos a probar seis cosas en vez de siete hasta luego último saludito del vídeo 14 14 14 14 y estamos ya a puntito de llegar a la mitad del mes flipo me da que este va a ser otro de avellana este es bueno este tiene almendras creo que es almendras este está muy bueno 14 vamos a buscar el último que he mirado es hermosamente grande otra mascarilla sí o pues no hay más producto para probar que los que ya tenemos algunos lo he estado probando ya y en unos segundos te digo lo que pienso pero esta mascarilla es hidratante y nutriente bastante bastante guay es otra de las que utilizaré para noche buena noche hija creo que ya tengo los dos días para que mi piel se vea perfecta me duele un viaje uy es que está súper oscuro ahora mismo ahí justo en el medio que profundiza el corte que me hice a ver un montón me pega un pellizco con la fregona y madre mía de la misma marca así que ya comentaré en el vídeo que me hago de productos terminados vamos a probar las cositas que si eran de maquillaje 100% buenas tardes yo estoy grabando esto el mismo día 15 que voy a subir las horas antes tengo por aquí las cositas que habían tocado que bueno dos días no lo puedo probar como tal porque son mascarilla y quiero disfrutar verdaderamente de ellas pero hay cuatro productos 455 productos que sí que puedo probar y les tengo bastante ganas voy a empezar con la prebase de nuevo ya la tercera semana no empiezo con una prebase porque juraría que sólo tenía dos también de ver pero la anti smosh está ya la he probado otro día no me acuerdo si era para hidratar como tal es vegana de la línea energética la sensación mientras la estás aplicando en la piel es muy buena tiene un aspecto gel en las manos se trabaja muy bien ni se pierde ni es excesivamente pegajosa la piel sí que se queda un poquito pegajosa pero lo que más he notado que me ha llamado mucho la atención y creo que medio me la voy a reservar para verano es que la piel se siente súper fresquita va pasando el tiempo y sigue notando la piel fresquita no sé exactamente por qué ya se me está asentando ya por ejemplo en la frente no está nada pegajosa no es que note un efecto pronunciado pero sí que se ve bastante bonita así que voy a aplicar la base corrector y vuelvo ya estoy de vuelta como base y corrector estoy utilizando mis favoritos del año espera el domingo para saber cuáles son y como produceador estoy utilizando uno que me compré en el black friday y querría saber tu opinión como lo ves porque yo estoy un poco dudos y ya la verdad hay uno es en crema vale porque digo que es en crema porque vamos a probar el colorete en crema pero ductaco que le tenía muchísimas ganas desde hace bastantes meses y es el colorete de revolución pero de la línea blush and lift en el tono bliss no lo pude conseguir cuando hice el pedido en su momento en el tono harmony que es el más famoso así que me lo pillé en el bliss que creo que era lo único que había pero es que tenía tantas ganas de probarlo que era como no puedo más para difuminarlo y demás voy a utilizar la brocha de del y plus de colorete y como lo estoy haciendo es el aplicador me encanta es súper gordito me lo estoy aplicando en el dorso de la mano que creo que esto ya mucha cantidad y de ahí con la esponja ya lo trabajo el tono como se puede ver es común y un amarronado pero que tira rosa cuando cojo después lo trabajo antes de aplicarlo en el rostro lo trabajo aquí en el lateral porque si no me va a dejar un manchurrón en la cara está como la brocha mucho más descargada de lo que podría ir si lo aplicamos directamente cogiendo o directamente con el aplicador voy aplicando a toquecitos y con un leve arrastre vale se queda un tono muy natural es que en la piel parece más rosa de lo que se ve en la mano también es verdad que es que está mucho menos pigmentado pero es que me parece un tono tan de mejilla saludable se puede aplicar mucha menos cantidad de la que yo he aplicado vale es que y así pues os durará más es verdad que es un producto baratito pero bueno cuanto más duren estas joyitas mejor y es muy fácil trabajar con él supuestamente estos coloretes vamos lo que yo he escuchado cuando he visto reseñas y demás dan como una sensación de frescor en la piel pero yo no lo noto demasiado de hecho es que creo que la primera vez que lo probé estuve como atenta de a ver si lo noto y yo no noto nada de frescor la verdad a lo mejor que como se utiliza la prebase pero no sé si también utilice la otra vez la prebase por último cuando tenga la pongo más obedecida si no las tengo no lo voy a utilizar solo para esto difumino como un poco más con la esponja que va a absorber un poquito de producto si hay demasiada cantidad y difumina con el bronceador y el tono me encanta los otros tonos no lo sé que lo sabré porque los reyes que han sido muy listos tener black friday han conseguido los otros dos tonos y me he hecho con los tres hay dos tonos que supuestamente se parecen un montón pero yo voy a hacer un vídeo comparando los tres tonos como hice con los labiales de maverick y así si tienes la duda pues ves qué tono queda mejor o cuál te gusta más y te lo puedes pillar así que ahora mismo tras haber probado este estoy muy contenta porque ya es la cuarta marca de coloretes así en crema o líquidos que pruebo y diría que es mi favorito de todos los que he probado tengo uno que me compré el black friday y los otros ya no tenía quedan en stick es que me parece muy cómodo un tono precioso y muy contenta antes de seguir con el rostro voy a aplicarme la sombra en crema ya así pues me termino todo lo que sería maquillaje del rostro y de los ojos y voy a utilizar el jumbo no es un jumbo pero bueno el long lasting de kiko ya lo he probado y quizás me habría gustado probarlo en cámara porque mi cara fue en plan what como perdona es que un me que fail no sé si en la página aparece y se ve en detalle pero es que yo al verlo aquí no me había dado cuenta y en la página pues tampoco me percaté voy a aplicarlo directamente desde la barra y vas a poder apreciar perfectamente cuál es mi frustración todo piel vale ves aquí tono piel verdad ok lo empiezas a apreciar ya y me arrepiento un montón porque en el black friday en mac mis reyes también han hecho un pedido y me podría haber cogido el paint pot para utilizarlo como por la sombra en crema nude que yo quería porque esto como se puede apreciar tiene purpurina dorada que es muy bonita que es preciosa para maquillajes naturales en los que vaya a poner una sombra encima con brillo pues perfecta la puede utilizar pero es que yo quería una sombra nude mate y yo sabía que aquí con la tenía y estará la única ni un color piel entonces no entiendo porque el destello se trabaja fantástica la pigmentación que tiene es maravillosa se difumina muy bien pero es que como se puede ver cuando la difuminas pierde prácticamente todo el tono piel de claridad que también es algo que me gustaría aportar al párpado y básicamente lo que se queda es el destello dorado entonces pues me siento un poco defraudada ya digo que no sé si ha sido culpa mía de que claramente en el tono se veía que tenía destellos o culpa de que kiko no lo muestra claramente pero el resultado es que para lo que yo la quería no la voy a poder utilizar que la voy a poder utilizar para otras cosas pues sí que es preciosa pues también mi corazón ha llorado y pasamos al siguiente producto aquí la luz se va por momentos ya me aplicado todo y antes de ir a por el último producto que es de verdad es que más me asusta voy a maquillarme los labios voy a utilizar por supuesto el lápiz delineador de labios que se llama lost in amalfi long lasting lip liner que era de colección en el tono 01 que es el lápiz retráctil por cierto viste mi vídeo último del domingo pasado vaya que utilizaba un producto maravilloso para la ojera que no voy a decir cuál es obviamente para que vaya a ver vídeo vamos es que es maravilloso no lo utiliza hoy y me veo la ojera súper cansada y que se me ha acumulado el corrector es que no sé si lo puedes ver vamos a hacer un súper zoom pero un montón o sea yo llevo semanas sin que se me acumule el corrector no me lo tengo casi que sellar porque no es noto que se vaya por las rajitas ni es que tengo un montón de arruguitas me veo como muy cansada la vista y es por el producto que utilizo no el corrector un producto que utiliza antes es una maravilla en fin a lo que iba vamos a probar el delineado y es súper cremosito como puedes ver el color de arriba así que se diferencia bastante de mi labio pero este color de mi labio de abajo que es como un poco más pigmentado mi color natural no se diferencia tanto sí que es más marrón no es tan rosa como el tono natural de los labios pero muy bonito voy a rellenar todo el labio sobre todo para que se vea cómo quedaría el tono ahí se puede ver más la diferencia es un tono precioso yo no relleno actualmente tanto los labios con el lápiz porque esto es una textura más mate y a mí me resecaría si lo utilizo muchos días seguidos así que sólo suelo perfilar me y después utilizar la barra que sea es muy bonito se ha trabajado súper bien con una aplicación ya me he cargado el inicio de la barrita justo se ha quedado al borde del envase y muy cómodo la textura ahora mismo yo la noto en mate similar a un labial fijo de estos que no notas el labio es un color muy bonito creo que lo voy a utilizar un montón porque no es nada seco es súper cremoso pero aunque sea súper cremoso no se te escurre ni se te va no transfiere nada se irá fácilmente porque es cremoso pero la verdad que está muy molongo vamos a pasar ya a las temidas pestañas postizas en un vídeo que he visto esta semana de catherine light no de cacer y la y así por instagram utilizaba unas con adhesivo imantado pero en delineador y juraría que alguien más se lo he visto recientemente entonces ya la moda ahora ya utiliza el delineado imantado ya no está de moda las pestañas imantadas pero bueno yo voy tarde voy tarde en el calendario al fin todo el año que viene estarán las imantadas o con delineado la cosa de estas pestañas es que van por pareja entonces tú haces un sándwich con tus pestañas y supuestamente pues es muy cómodo estas no lo sé vale pero el tema de que esté imantado pues suele ser más cómodo que las pestañas al uso postizas aquí voy a arrancar la pestaña dos imanes uno a cada lado vale no tiene un imán en medio voy a hacer zoom porque en verdad vamos a centrarnos en la parte del ojo estas son las del ojo derecho porque la parte más larga está para afuera no sé cómo voy a hacer esto y cuál es la de abajo y cuál es la de arriba no te caigas yo me pongo antes esta que es la de arriba y después pegó la de abajo no no se responde me ayúdame hoy tengo miedo hay es que si pestañas se ve abajo fuera qué presión maravilla creo que esto va a ser un desastre vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo necesito ambas manos es que no es una perdón venga adecuada te va a poner negro súper negro por aquí pero es que si no lo veo es que en cuanto me la pongo necesito pestañas lógicamente esto es muy absurdo no vais a ver una mierda pero es la vida la realidad es que se va adiós es posible que se las regala mi sobrina y a tomar por culo pues es posible no entiendo nada cómo se pone esta mierda es que se viene pa'lante y si empiezo por el ojo que controlo es que esto me parece más complejo incluso que las pestañas postizas al uso es que no 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 es que no qué te parece es que no podría abrir el ojo me va a llorar esto va a ser un fail nada la maría indignada no va a permitir que me compré la cx esa del delineado súper guapote que a sí me encanta porque como esto ha sido tal feo creo que verás expuesto pero lo voy a abrir los ojos pero que esto fuera no está en la línea o me toca otro lo ojo si lo miras de arriba esto es un desastre y además es molesto a tomar por culo no me gusta soy muy mayor ya para esto que lo disfrute mi sobrina seguramente ella van a tener mucha más maña que yo me da muchísimas penas porque jamás me pondré pestañas postizas porque las normales de toda la vida me cuesta la misma vida ponérmela y ésta o también se vendría que haber intentado esto lo primero porque ahora estoy capriada no me voy con el buen sabor de boca obviamente lo que más me ha gustado de todo ha sido el colorete el labial no está nada mal el primer también me gusta aunque lo veo pues normal sencillo de toda la vida como un primer hidratante y básico y la sombra me ha decepcionado un poquillo aunque la voy a utilizar y las pestañas me ha decepcionado totalmente y no la voy a volver a utilizar en la line pues nada el domingo tenemos el vídeo de favoritos que espero que sea bueno si obviamente va a ser mucho más positivo que este porque son mis favoritos de 2020 así que nada hasta el domingo espero que pases unos buenos y fantásticos días y yo voy a seguir con mi vida luego